¿Por qué mi hijo no pronuncia la R? Eso se puede deber a múltiples factores, no únicamente. Muchas veces, y se los voy a preguntar acá, para que lo piensen y para que lo analicen padres. ¿Por qué su hijo no pronunciará la R? Seguramente están pensando que es porque tiene un frenillo lingual. Seguramente están pensando que es porque tiene una dificultad a nivel de sus órganos con articulatorios. Pero la verdad, la realidad, es que el mayor porcentaje de los niños que tienen dificultades en la pronunciación no se debe al frenillo lingual, que es la mayoría, el pensamiento más común que tienen los padres. Mi hijo no pronuncia bien porque tiene frenillo. Seguramente tiene frenillo. Y resulta que no es así. El frenillo lingual es uno de los casos, o es una de las probabilidades más pequeñitas que vemos en la consulta fonoaudiológica. Por lo general, la razón por la cual el niño no pronuncia bien se debe a dificultad en la coordinación oral-motora o ejecución de los sonidos. Es decir, el niño tiene sus órganos fonoarticulatorios excelentes, en perfecto estado, pero no logra coordinar, no hay un desarrollo neuropsicológico adecuado a la edad o acorde a la edad. Y por lo tanto, los sonidos que debería pronunciar o ejecutar no los realiza dentro de nuestra edad. Entonces, ahora, para los padres que sí tienen una duda con respecto al frenillo lingual, se los voy a explicar con este títere de acá, que es mi títere preferido. Les presento al señor elefante. El señor elefante tiene su lengua, ¿cierto? El frenillo lingual limitante, ¿cómo lo identifico y qué me va a afectar este frenillo? Lo identificamos bastante sencillo. Ven la lengua del elefante, ¿sí? El bebé, para decirle el sonido R, solo necesita una elevación pequeña de la lengua y elevarla hasta la parte posterior de los dientes, ¿sí? Justo en este punto. Una vez que el niño puede realizar eso, la R debería salir. ¿Cómo sabemos que mi frenillo lingual es limitante? La lengua va a estar en forma de corazón, de esta manera, ¿sí? Entonces, de esta manera va a estar la lengua, en forma de corazón. Se va a ver perfectamente un corazoncito. El niño va a sacar la lengua y no va a poder sacarla ni a este nivel, porque su puntito de su lengua va a estar en forma de corazón, justo así. ¿Eso por qué? Porque el justo es lo que tenemos debajo, en la parte inferior de nuestra lenguita. Está presionándose abajo, empujándose abajo y va a impedir que la lengua tenga la movilidad adecuada para lograr ciertos sonidos del habla. Ojo con esto. Niño, con frenillo lingual, sí va a hablar, sí habla. Va a expresar todo lo que quiere expresar. Va a comunicar todo lo que quiere comunicar. Pero, seguramente va a tener dificultades con ciertos sonidos. Ciertos sonidos que necesitan elevación o, por lo menos, la protrusión de la lengua, fuera de la cavidad oral. Entonces, importante. En casa lo que vamos a hacer es simplemente, por los que tienen dudas, si su pequeño tiene un frenillo lingual limitante o no, revisen la lenguita. A ver, vamos a hacer un juego. Vamos a sacar la lengua. Y si el niño toda la vida ha hecho eso o ha podido lograr eso, entonces no tienen nada de qué preocuparse. No hay frenillo lingual limitante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!